Referente a la situación de Jonathan, se tienen que hacer los estudios hoy, tanto de Jonathan como de Valanta, si hay situaciones delicadas en las lesiones que tienen, ciertamente existe la posibilidad de abrir una ventana si tiene que darse de baja por lesión grave en un jugador y poder traer a otro jugador en su lugar o en otra posición. Eso tenemos que platicarlo con Hernán, tenemos que tener esa posibilidad también platicándola con los dueños porque no es un tema nada más de decir, podemos traer a alguien más y lo traemos, cuando tiene que ver un tema también económico de por medio. El tema que manejas de Rafa Monge, el club no tiene ningún compromiso, ninguna situación o ninguna exclusividad con ningún representante. Ciertamente ha habido algunos jugadores que han llegado, pero no todos son representados por él, independientemente de que alguna gestión tenga que hacer de acercamiento, en este caso Rafa Monge. No tiene él, si fuéramos a una situación clara de jugadores con representantes, él no representa a los jugadores que están acá. Tampoco hay, repito, una situación más allá que un vínculo para poder traer información. Pero hasta donde nosotros sabemos y lo tenemos bien claro porque no está en las negociaciones con jugadores, él no representa a los jugadores que están en callos. Acá estamos buscando un tema de identidad, un tema en el cual nosotros podemos ver en un equipo jugar a lo mismo. Y precisamente por esa situación de identidad es que se tomó la decisión, ya mencioné las características también por las cuales fue invitado a este proyecto Hernán, por su integridad, profesionalismo, trabajo y principalmente por ese ADN de haber sido ya campeón del Fútbol Mexicano y de buscar trascender. Ese nivel competitivo que es lo que se requiere acá. En ese sentido, tenemos bien claro y bien definido que es un compromiso, hablamos de retos, es un reto por supuesto acá. Hay una situación y una certeza, las cartas están echadas, sabemos cuáles son lo que los equipos tienen que conseguir para poder salvarse de cualquier tipo de multa, sabemos qué es lo que también lleva a un equipo a pagar en algún momento alguna multa y esos retos son los que estamos enfrentando. Por eso tenemos la certeza, la tranquilidad de que el trabajo y lo que representa Hernán dentro y fuera de la cancha le va a dar al equipo la identidad que el equipo requiere para empezar a cosechar los puntos y empezar a jugar para competir y que esa competencia nos dé lo que estamos buscando, evitar cualquier situación de multa.